Hola, muy buenas tardes. En lo que espero que ustedes se conecten, les recuerdo que esta chunche tiene estrellas por si gustan apoyar este bonito espacio informativo. Ahora, en lo que espero que se conecten, les comentaba el día de ayer, ya tengo muchísima información tanto de Aeroméxico como de Interjet y me gustaría comenzar por el tema de Aeroméxico y terminamos con Interjet. Porque de verdad está esto... Hay demasiadas cosas en el aire que uno dice, espérenme tantito, aguántenme, aguántenme. Lo primero es, y quiero darle lectura a la circular que saca el día 9 de julio, el sindicato Independencia, que me comentan que ya sacaron otra circular, pero como prohíbe ya Aeroméxico, ya prohíbe el que metan teléfonos celulares para tomarle foto a las circulares, no me han podido pasar la circular porque la vigilancia para que no metan sus teléfonos adentro de las instalaciones y puedan tomar fotografías o evidencias de lo mal que está la empresa, pues bueno, vamos a leer la que sale publicada el 9 de julio de 2021 y dice Al personal sindicalizado, empresa Aeroméxico del MRO, presente, estimados compañeros, por medio de la presente hacemos de su conocimiento que el comité ejecutivo de esta organización sindical en cumplimiento con sus obligaciones y facultades, emplazó a la empresa con motivo de revisión de contrato colectivo de trabajo, el cual concluye su vigencia el día 10 del presente mes y año. Lo curioso es que lo presenta el 9 y concluye el día 10, o sea, ya concluyó. Dicho emplazamiento fue depositado con fecha 7 de mayo del año en curso, asimismo hemos atendido a las audiencias del 30 de junio, 8 de julio, 9 de julio, así como a las mesas de negociaciones. La administración ha manifestado a esta organización la imposibilidad en la que se encuentra resultado de los impactos económicos que la pandemia ha ocasionado a la industria. Hemos insistido en la necesidad que tenemos los trabajadores para hacer valer nuestros derechos, más aún cuando hemos sido activos colaboradores para brindar la resistencia y buscar estabilidad en nuestro centro de trabajo pese a los actuales acontecimientos. Por lo que hace a la solvencia de esta entidad económica, no hemos logrado grandes avances y el tiempo se agota. Los directivos de Tech Ops han permitido el involucramiento de la holding para, con su participación, lograr un resultado favorable para nuestro ejercicio de revisión contractual. Con el compromiso de salir adelante, a pesar de la combinación de todos los factores que se interponen, hemos otorgado una prórroga para que dentro de ese margen podamos encontrar la fórmula que atienda las legítimas peticiones. En el transcurso de la próxima semana, directivos de la holding viajarán a nuestro país y llevaremos a cabo las mesas de trabajo a que haya lugar encaminando nuestros esfuerzos y voluntades para un desenlace exitoso para las partes. Les mantendremos informados y nos es grato despedirnos de ustedes, no sin antes recordarles, mantener escrupulosamente las medidas preventivas y con ello evitar al máximo contagios y deterioros en su salida. ¡Pongan jabón y papel en el baño del toro! Atentamente, unión y servicio. Tomás del Toro del Villar, secretario general nacional, y Roberto Diego Sánchez, secretario de trabajo y conflictos. Y ahora sí me voy a lo que me truje chencha, porque me han llegado un montón de correos de compañeros que quieren que dé un montón de información que cuando yo la leí al principio dije, bueno, esto está feo y que se está poniendo cada vez más feo. Y voy a empezar por el primer compañero que me dice lo siguiente. Hola, trabajo en la empresa TechOps, que es esta empresa que acabo de mencionar, y el director de la empresa, Brandon, pidió una investigación acerca de la venta de licencias que venden los representantes del sindicato de independencia Gustavo Sánchez y Héctor Castro. Dice, el punto es que los trabajadores tienen licencias compradas y no querían que la gente de la FAA y la FAC se enteraran de que venden estas licencias. Dice lo siguiente, dice, Tomás del Toro las vende y Gustavo Sánchez en un precio de 35 mil pesos las licencias. Me dice aquí, este, te comento que estas personas que entran no tienen licencia y se las ofrecen, se las ofrece Gustavo Sánchez con estos 35 mil pesos y se las entregan más o menos en un periodo de seis meses. Dice, finalmente es gente que entra a trabajar sin la formación, sin el conocimiento y con una licencia comprada. Dice, son técnicos en seis meses, no tramitan sus horas de práctica, menos pisan la escuela. La causa de eso, la empresa empezó a tener muchos accidentes en los aviones, daños súper grandes, con decirte que dejaron un martillo en la reversa de un 737, o mejor aún, instalaron un motor mal de pylon y muchas cosas que no te imaginas. Así las cosas con la venta de, y me pasa la captura de pantalla del video para que sepa yo quién es el tal Brandon, que organiza junto con la representación sindical de independencia, la venta de licencias por 35 mil pesos para trabajar como técnico en Tech Ops, que brinda servicio a Aeroméxico. Pero esta no es la única denuncia, compañeros, no. Yo dije, bueno, empezamos por aquí porque este fue el primer correo. Vamos con el que sigue. Y el siguiente compañero me dice lo siguiente. Déjenme ver. Es que son un montón de correos y lamentablemente esta chunche no me abre uno por uno. Me dice, bueno, aquí está el correo. Me dice, hola, nada más para notificarte algo. El día de ayer tuvimos una reunión por Zoom con relaciones laborales y representantes del sindicato independencia, es decir, Roberto Diego, y una persona de recursos humanos vinieron personalmente a la estación y nos dijeron que van a liquidarnos a los trabajadores de rampa. El último día de labores con Aeroméxico será el día 23 de agosto y a partir del 24 comenzará el servicio con la empresa externa. Este nos comenta que están liquidando con cuatro meses de salario integrado, 20 días por año elaborado, 12 días por año elaborado como prima de antigüedad, que se está pagando el finiquito correspondiente, vacaciones, fondo de ahorro y aguinaldo, pero que el sindicato se está tardando más de 60 días para entregar su dinero que tienen de fondo de ahorro. Nos dice que la caja de ahorro del sindicato, dicen que más o menos se tardan 60 días hábiles después de la liquidación para entregar el dinero, incluso en unos casos han entregado ese dinero después de 90 días y obviamente dice que no está de acuerdo. Hasta aquí todo estaba relativamente bien, ¿no? Cuando me da la siguiente información, que es a lo que voy y es la que estoy buscando ahorita, me dice, hola, gracias por la mención en tu espacio. Solo faltó decir lo del sindicato que tarda 60 días hábiles después de tu salida del mismo para darte a tu caja de ahorro. Ya está, ya lo dije. Y me dice, hola, buen día. Y me enseña, MEBC, que es esta empresa que va a entrar en el lugar de Aeroméxico System en más o menos 10 estaciones. Y dice lo siguiente, ay, esta sí la puedo abrir aparte. Ay, es que luego hay imágenes que no me deja abrir. Dice, hola, fulano de tal, hacemos de tu conocimiento que ha sido autorizado tu proceso de contratación. Bueno, déjanos a considerar tu siguiente propuesta de trabajo para que inicies a elaborar el día 24 de agosto de 2021. Y ponen el nombre del trabajador, qué cargo sería, le ponen los horarios y dice, bueno, ahí viene la parte más bonita. El sueldo sería de 3,500 pesos netos, catorcenales, incluyendo bonos de puntualidad y asistencia, así como vales de despensa. Y 300 pesos en vales de combustible, catorcenales, prestaciones de ley. El pago es de 3,500 catorcenales, que incluye ya bonos de puntualidad y asistencia, así como vales de despensa, dentro de esos 3,500 catorcenales, más 300 pesos de vales de gasolina, igual catorcenales. Esto es lo que MEBC, Apoyo Terrestre, va a pagar en todas las estaciones 10, por lo menos, donde el día 23 terminan por liquidar a los trabajadores de Aeroméxico System. Y estos trabajadores serán recontratados con esta empresa de apoyo terrestre, MEBC. Yo estoy con el ojo no cuadrado, lo que le sigue. O sea, olvídate de tu antigüedad, olvídate de, no, de todo. 7,000 pesos menos, obviamente, impuestos, porque aquí hay que quitarle los impuestos. No le pierda Aeroméxico, ¿verdad? Creo que no le pierda. Y continúo, porque de verdad está bien bonito este correo. Me dice, ¿no es una mentada? Me dice, este, le digo, sí. Me dice, estoy muy molesto. De verdad estoy muy molesto. Dice, ya quiero que llegue el 23 de agosto. Ya no, él no se piensa a esta persona que me mandó esta propuesta que hace esta empresa de apoyo terrestre, que es un outsourcing. Me dice, es que es una mentada de madre, literalmente. Aquí es donde yo hago una pausa y pregunto. Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social de este país. ¿Qué pasó con el tema de las outsourcings y que, no, ya desaparecieron, ya no existen? ¿Cómo le podemos llamar a esta acción? A mí explíquenme, ¿cómo le podemos llamar a la acción de Aeroméxico? Recortando a sus trabajadores que están afiliados a Aeroméxico System y cambiarlos por una empresa outsourcing que se llama MEBC, Apoyo Terrestre. A mí que alguien de verdad me explique y le explique a la secretaria de Trabajo y Previsión Social si su reforma al outsourcing está funcionando o no. O sea, es de verdad un tema impresionante, pavoroso. Lo que se está pagando, lo que se están brincando, es un lavado de cara brutal. Pero voy a continuar con otro correíto más. Es que se fueron acumulando, se fueron acumulando los correos y por eso yo les dije, es que tengo que sacar el tema. Me dice, hola, este, me preguntan si en rampa de Minatitlán van a ser liquidados y ya les dije que lo más probable es que sí, porque hablan de 10 estaciones. No nos especifican exactamente cuáles son las estaciones que van a, ¿cómo se llama? A recortar, pero aquí viene lo más bonito, porque ahí les voy. Con lo que sigue, me dice, hola, desde hace mucho tiempo sigo tu página, tus videos, tus publicaciones. Me dice, soy colaborativo de la empresa TechOps y acabo de ver tu publicación con respecto a mi comunicado. Dice, este, y él fue el que me dijo que la empresa hizo algunos cambios. Dice, prometo conseguirte la nueva circular y mantenerte al tanto de la situación. Me dice, pero el problema es que, lo que les digo, ya no les dejan meter los teléfonos para que tomen foto. Y me dice, mil gracias por ser la voz de muchos de nosotros que vivimos con el temor de atreverse a decir algo para no provocar una represalia por parte de nuestros patrones o del mismo sindicato. Pero de verdad llegó el momento de opinar y no quedarse callado. Te reitero mi agradecimiento. Ahí lo dejamos. Yo estoy, de verdad, anonadada con este caso. Sí, dentro del capítulo 11 y di la lectura, son más o menos 1,105 trabajadores entre rampa y tráfico de Aeroméxico que van a ser liquidados, pero van a ser posteriormente contratados bajo la vía del outsourcing. Yo sigo preguntándome lo mismo, Luisa María Alcalde. ¿Qué pasa con tu reforma al outsourcing que apenas va en el 7% de empresas registradas? Porque en este caso, dudo mucho, dudo mucho que estén en regla y los metan a la empresa, porque es otra empresa, pero que le va a brindar servicio a un tercero que es Aeroméxico. Dice, el mismo AMLO dijo hoy en la mañanera que los trabajadores de Aeroméxico dieron su sueldo para salvar la empresa. Quiere decir que AMLO lo sabe, sabe lo que le hacen a los trabajadores. Pues, híjole, mira, no vi hoy la mañanera, pero yo entiendo que Luisa está vendiendo esa idea. Este, represalia, patrones, sindicatos, siempre han sido unos angelitos. ¿Viste mi tuit de alcalde hablando de aviones? No, lo voy a buscar. Mándamelo y lo veo después de este en vivo. A mí me parece sumamente preocupante, y lo vuelvo a repetir, es servicio profesional especializado, por eso puede ser outsourcing. Sí, ese es el mecanismo perverso que encontraron para continuar con el outsourcing. Pero es verle la cara, o sea, estás adelgazando tu planta laboral, o sea, adelgazando entre comillas. Sí, tenías antes de la pandemia números del 2019. Me voy a referir al informe que dieron en el 2019 y al cual le hicimos también en ese entonces. Hice un análisis sobre el año calendario que había pasado en el año calendario de su rendición de cuentas de Aeroméxico. Es que se me fue el nombre de su papelito que hicieron. Bueno, es una serie de documentos en donde te demuestran a un año cuántos trabajadores hay, en qué modalidad están esos trabajadores, cuántos son sindicalizados, cuántos son no sindicalizados, la nómina, cuál es el costo de la nómina. Y yo durante el momento que estaban pidiéndoles ayuda, el informe anual, gracias, se me fue la palabra, muchísimas gracias. Después de leer el informe anual de 2019, cuando en 2020 empezaron con el tema de los recortes a los contratos colectivos de trabajo, yo saqué precisamente que números más, números menos. 4.000 empleados de Aeroméxico no son sindicalizados y el resto de los empleados, más de 8.000, sí son sindicalizados. La nómina de los no sindicalizados, a pesar de que en número son menores, los no sindicalizados eran como 4.000 trabajadores y entre ellos los no sindicalizados están todos los cargos directivos, porque se ve que los directivos no tienen sindicato. La nómina era mucho más alta que el resto de los trabajadores, que eran como más de 8.000 trabajadores sindicalizados, era mucho menor. A pesar de ser más trabajadores, la nómina era más barata. ¿Qué te quiere decir? Que el problema y el ahorro no es con tus trabajadores sindicalizados, que donde se te está disparando es precisamente con los no sindicalizados y con los cargos directivos. Hablemos del famoso bono que se repartieron los directivos de Aeroméxico antes de entrar al concurso mercantil estadounidense, llámese capítulo 11, y que dijo que lo iba a reinvertir en una empresa que curiosamente dentro del capítulo 11 está. No está fuera esa empresa la que supuestamente estaba sana y, dijo Andrés con esa, iba a invertir esa lana ahí. Eso es falso, porque esa empresa la que hizo mención está declarada dentro del capítulo 11 como parte de la reestructura de Aeroméxico. ¿A quién le quieres ver la cara, Andrés, con esa? Así de simple. Ese dinero se lo clavó y además dio dinero a los sindicatos, más de un millón de dólares, un millón y medio más menos a ASEMéxico, una camioneta al líder sindical y con una dirección diferente a la sede sindical? ¿Hay una opacidad y un reparto de dinero? ¿Por qué está ingresando dinero de ayuda sindical? Que no existe esa ayuda sindical en el estatuto por parte, ni en el estatuto, ni en el contrato colectivo de trabajo de Aeroméxico, de más de 5 millones al mes por parte de Aeroméxico. Yo me pregunto, y si es esto con ASA que lo he documentado, ¿qué pasa con los demás sindicatos? ¿Qué pasa con ASPA? ¿Qué pasa con el STIA? ¿Qué pasa con Independencia? Pues por eso están haciendo lo que hacen. O si no, le perdería y le lastimaría Independencia perder trabajadores que salen de Aeroméxico System y se van a esta empresa especializada, que es un outsourcing, que se llama MEBC, Apoyo Terrestre. No, porque hay una negociación y está de más en el capítulo 11, lo puedes leer, porque no ponen el nombre del outsourcing, ponen que es un sindicato nuevo, que es el que va a representar, pero curiosamente también se llama Independencia. Va a representar a estos trabajadores, claro, y sube apios y limones cada vuelo que nunca ponen. Es que de verdad es terrible, de verdad es terrible la situación con Aeroméxico y me quiero remitir, ahora sí, después de los comentarios que me hicieron los compañeros de qué es lo que viene, nombres, nombres y nombres, Aeroméxico pronto en Estados Unidos nacionales en aprietos y Apolo y más fondos rondan. Será a finales de septiembre cuando concluya el Chapter 11, que inició Aeroméxico hace un año en Nueva York ante la juez Sheely C. Chapman. Como otras líneas aéreas de la región sacudidas por la pandemia, la aerolínea mexicana optó por este paraguas para reestructurar más de 98 mil millones de pesos. El viernes, la firma que preside Javier Arrigunaga anunció que sus socios buscan subir nuevos inversionistas. Esforzo delicado, dada la problemática que enfrenta la aviación recién Latam de Roberto Albo, inició algo similar. Está junto con Avianca a cargo de Anko van der Gerff. También optó por la ley de bancarrotas para sobrevivir. Latam intentó echar mano de préstamos convertibles en acciones, DIP, para que los socios originales retuvieran su tenencia. El juez lo rechazó, lo consideró inequitativo para los acreedores. Aeroméxico tiene su propia problemática. Pronto se deberán capitalizar y no necesariamente Eduardo Tricio, Valentín Díez Morodo, Jorge Esteve o Antonio Cosío, dueños del 51%, querrán invertir más. Delta, que dirige Ed Bastian, con el otro 49%, también está acotada. Al recibir dinero de los contribuyentes, es difícil que se le autorice canalizarlo a una aerolínea en México. La ecuación también está en el fondo buitre Apolo, que ya inyectó mil millones de dólares en Aeroméxico y que se apresta a convertir ese pasivo en acciones. Se conoce que además hay otros vehículos similares que rondan a la aerolínea mexicana. Se habla de Severus Capital, Meridian Moneda, entre otros. Pero si bien en la ley de IEV hay restricciones para que el capital foráneo posea más del 49%, una línea aérea nacional como Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, hay mecanismos que permitirían hasta el 90% en capital neutro, o sea, sin derecho a voto. La problemática de Aeroméxico encaja en un entorno complicado para la aviación. Está perdido terreno contra Viva Aerobús de Roberto Alcántara y Volaris a cargo de Enrique Beltranena, que ha aprovechado máxime la desgracia de Interjet de Miguel Alemán. Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por no implementar ningún plan de ayuda, lo que limitó más a nuestra aviación frente al empuje de las aerolíneas de Estados Unidos, ahora también favorecidas por la degradación de México a categoría 2. Y es que es difícil el derrotero de Aeroméxico, en donde todo parece indicar que los socios nacionales deberán diluirse. No tienen el 51% de acciones en circulante en la bolsa, tampoco Delta tiene el 49% porque hay acciones de Wall Street, por eso, así, así, entre comillas, yo sé que no tienen el 51%, ese ya se diluyó. Yo han de tener muchísimo menos porque quien lo tiene es, efectivamente, el fondo buitre de Apolo, a quien Delta pretende comprarle 185 millones en acciones, bueno, no en acciones, comprar 185 millones de deuda de Aeroméxico para rescatar lo más que se pueda. Esto es el caso de Aeroméxico y aquí concluimos para darle vuelta a la página e irnos con el tema de Interjet. Y es que el día de ayer, en el marco del festejo de los 100 años de Mexicana de Aviación, me fui a pasear por los mostradores de Interjet, tomé dos videítos muy chiquitos, ya están en la página aquí abajo, donde claramente digo quiénes son los responsables de la debacle de Interjet y qué es lo que pasa con esta aerolínea, porque tenemos que embargos a Interjet por incumplir salarios a trabajadores. El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Eugenia Navarrete Rodríguez, ordenó el embargo precautorio de ABC Aerolíneas hasta por 1.379.000.000 de pesos por el incumplimiento de salarios a pilotos, sobrecargos y trabajadores sindicalizados. Dicho embargo abarca desde slots, rutas, marcas, inmuebles, empresas, cuentas bancarias y todo aquello propiedad de ABC Aerolíneas Interjet. Es un hecho del dominio público que la empresa enfrenta a una situación financiera que la coloca en riesgo de insolvencia, por lo que procede a obsequiar la medida cautelar y decretar embargo precautorio de ABC Aerolíneas Interjet hasta por la cantidad de 1.379.642.427.54 pesos. Dice Navarrete Rodríguez, encargada de resolver conflictos laborales entre empleados, sindicatos y empresas, así lo informó Forbes México. Según el mismo medio, el 25 de mayo de 2021, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó embargar todo lo que se encuentra integrado por el conjunto de bienes y servicios para que haga frente al adeudado por ABC Aerolíneas. Esto solicitado por Francisco Joaquín del Olmo Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, empleados de Comunicaciones y Transportes Aéreos, Marítimo y Terrestre de México dentro del pliego de peticiones que presentó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Como lo informó Reportur, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani debido a una presunta defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos, más de 3 millones de dólares a través de la aerolínea Interjet. De acuerdo con las autoridades del Poder Judicial de la Federación, la orden de arresto responde a una solicitud de la Fiscalía de la República FGR quien inició una carpeta judicial en contra de Alemán Magnani luego que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpusiera una denuncia. Ahora, en cuanto estamos leyendo esto tan bonito, Gragers por la foto ya me llegó, esto tan bonito, les tengo lo siguiente. Hola, soy empleado de Interjet y me comentan para decirte que en el hangar ay, ya moví esto para decirte que en el hangar de Toluca ya volvieron a darle de nuevo mantenimiento a un avión que esté en resguardo y pues como es costumbre el sindicato nunca dice nada principalmente los que están trabajando son representantes del sindicato según ellos los que están trabajando porque son los que cumplen las guardias y que no tienen trabajo pero nadie comenta o cómo le hacen con su sección. dice, aparte una pregunta, ya es otra pregunta diferente pero me dice que hay movimiento de nueva cuenta en el hangar de Toluca entonces sin información propiamente dicho por parte de los representantes sindicales a los trabajadores el día de ayer que fui a los mostradores de Interjet y está en video eran las 10 de la mañana y como pueden observar en esos videos no había nadie me cuentan que quienes están acudiendo a las guardias ya son muy pocos y generalmente van al edificio están en el edificio que tienen corporativo pero en mostradores no hay nadie también he dicho la huelga corre a cargo del sindicato si quieres tener gente en guardia tu sindicato tienes que pagar la comida, el transporte para que puedan ir, comer, estar un rato y cubrir estas guardias los trabajadores eso también lo hemos estado exponiendo pero hoy sale una noticia que dice Alemán Magnani se refugia en Francia y desde allá pelea contra orden de aprehensión el empresario está acusado de no pagar 65 millones de pesos en impuestos de 2018 que Interjet cobró a clientes y empleados pero que no remitió al gobierno el empresario Miguel Alemán Magnani reside en Francia y lucha contra una orden de aprehensión girada en México por cargos de fraude fiscal dijo el martes su abogado Alemán Magnani está acusado por las autoridades mexicanas de no pagar 65 millones de pesos 3.2 millones de dólares en impuestos que datan de 2018 que la aerolínea que cofundó Interjet cobró de clientes y empleados pero no remitió al gobierno Alemán Magnani no tiene intención de viajar a México por el momento no está claro que el señor Alemán haya cometido delito alguno dijo en entrevista Javier Mondragón abogado de la familia las limitadas finanzas de la aerolínea significaban que no podía cubrir todas las cuotas dijo fue la empresa no el señor Alemán la que decidió favorecer el pago de salarios cuando no había suficiente dinero para cubrir los impuestos por favor un clínex estoy al borde del llanto imaginando como Alemán Magnani prefería pagarle el salario a sus trabajadores que comer él ay obvio no la orden de arresto la orden de arresto nombra a Miguel Alemán Magnani como director de la compañía en ese momento lo que no fue el caso dijo Mondragón había otras personas a cargo y el CEO y el CFO el señor Alemán era el vicepresidente de la junta en ese momento o sea se no me lo molesten por favorcito Interjet desde entonces se vendió a otro inversor no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios la autoridad fiscal incautado propiedades pertenecientes a la familia por más de mil millones de pesos dijo Mondragón lo que debería de cubrir los impuestos adeudados Alemán y su padre Miguel Alemán Velasco fundaron Interjet en 2005 que ganó terreno en México como una aerolínea de bajo costo pero la competencia implacable junto con la decisión en 2012 de comprar los Sukhoi Superjets rusos llevó a la compañía una deuda insuperable que resultó en la recuperación de la mayor parte de la flota el año pasado mientras Alemán Magnani se encuentra en Francia no está huyendo de la ley dijo Mondragón es que fue al festival de Cannes a ver la película de Arcelia Ramírez que dicen que se llevó una ovación y que está buenísima la peli no mal piensen de Miguelito Alemán Magnani no ha huido fue al festival de Cannes porque él apoya a nuestro cine mexicano él digo mexicano él apoya a nuestros actores ya ven que produjo la serie de Luis Miguel yo creo que varios yo creo que mucho del dinero de Interjet está en esa serie de Netflix yo nada más lo suelto así nada más lo suelto así le han aconsejado que no venga a México porque la ley establece que lo arrestarían de inmediato pero Alemán está trabajando para salvar la empresa sus puestos de trabajo y para que la empresa pague lo que debe espérenme tantito por qué mi pierna papá ah no verdad perdón esa es otra línea de película Interjet fue adquirida a fines del año pasado noviembre para ser exactos por Alejandro del Valle un hombre de negocios poco conocido y la aerolínea busca reestructurar más de 1250 millones de dólares en deuda luego de que suspendieran vuelos en diciembre pasado la empresa busca protección por quiebra en México los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho de la aplicación penal de las leyes fiscales un eje de una represión que ha ayudado a apuntalar los ingresos incluso en medio del colapso de la economía el año pasado debido a la pandemia del coronavirus y así es como cierra la nota lo que es una realidad y lo que sí es un hecho saludos saludos es que al igual que Gastón Azcárraga a quien supuestamente le iban a girar una ficha roja por parte de Interpol que nunca la giraron porque nunca estuvo una ficha roja de Gastón Azcárraga yo periódicamente buscaba que saliera esa ficha roja cada vez que la anunciaban y nunca estaba publicada como tal o sea nunca existió eso es un mito la ficha roja de Gastón Azcárraga hubo quien ubicó donde vivía Gastón Azcárraga el edificio el departamento está en Manhattan sigue viviendo en Manhattan y la justicia pues ya ven que todas y cada una de las acusaciones que pesaban en su contra desde lavado de dinero desvío de fondos dinero ilícito un montón de cosas a lo largo de estos años se ha diluido y el hombre está de lo más tranquilo y de lo más feliz viviendo en el mismo edificio donde alguna vez vivió Lady Gaga porque fue vecino de mi Lady Gaga en Manhattan padrísimo él sigue cobrando él sigue él no pasa hambre él no pasa por absolutamente nada los hoteles posada crecieron como hongos incrementaron su imperio y no hay quien los llame a a pagar por lo que hicieron la justicia es ciega no en este caso la justicia no es ciega es bruta lo voy a explicar por qué teniendo perfectamente ubicado dónde está Gastón Azcárraga que fue Grupo Posadas quién adquirió por qué quién adquiere a Mexicana de Aviación si hay un montón de accionistas porque entre ellos está los Lozada de Grupo Gigante que ya no son Grupo Gigante está María Amburuzabala de Grupo Modelo también era parte de los accionistas de Mexicana de Aviación pero el principal accionista de Mexicana era Grupo Posadas si hubo una defraudación y hubo una triangulación de recursos cargando las pérdidas de los hoteles a la aerolínea y las ganancias de la aerolínea yéndose a los hoteles por qué no se imparte justicia yo desde el 2010 he dicho y repetido hasta el cansancio ahí están los culpables es Grupo Posadas cóbrinle a él no, no, no es que él ya no es lo quitamos de los miembros a mí no me importa si Gastón Azcárraga ya no es presidente de Grupo Posadas cóbrinle a Grupo Posadas como tal ¿quién se quedó en su lugar? su hermano ay por favor cóbrinle a Grupo Posadas aquí es exactamente lo mismo con Interjet ¿quién es el dueño de Interjet? ay no es que se lo vendieron a los del Valle entonces desde noviembre de 2020 tienen la empresa los del Valle ellos tienen que responder ¿y los alemán? lavándose la cara los responsables son los Miguel Alemán Velasco y Magnani pues que paguen ellos qué más justicia que sentar a estos delincuentes de cuello blanco y que paguen todo lo que deben eso sí sería justicia en este país eso sí sería resarcir a los trabajadores no pensemos en la reactivación de las aerolíneas no lo pensemos porque ya al punto en el que están tanto una como otra se antojan francamente imposibles de que remonten el vuelo seamos bien francos y sinceros pero lo que sí se puede hacer es resarcirle a los trabajadores porque son los afectados no buscamos ni los de Mexicana ni los de Interjet que la empresa tronara el dejar de volar cuando lo pensamos nunca y así nos pagan así nos paga el gobierno que año con año fuimos ¿cómo se llama? cuando pagas impuestos eres ¿cómo se dice cuando se paga impuestos? cuando eres ¿cuándo eres qué? gracias fuimos contribuyentes cautivos durante muchísimo tiempo que al gobierno si le llegó el dinero bueno el gobierno que es corresponsable de las concesiones porque es el gobierno quien las otorga pues que ponga orden y traiga a los delincuentes de cuello blanco a pagar lo que deben esa es mi opinión personalísima y ya nos fuimos muchísimo con estos dos temas porque los tenía yo que sacar se los debí a ustedes desde la semana pasada que estaba yo preparando el tema mexicana era muy importante sacar este tema de Aeroméxico y cómo le están lavando la cara al tema de la reforma del outsourcing si utilizando esta figura nueva de trabajadores especializados pero es un outsourcing pagando que una baba de perico a los trabajadores porque el recorte ya viene para el día 23 de agosto recontratación 24 de agosto 10 estaciones hasta el momento donde tengo conocimiento se supone que la T2 va a seguir trabajando con Aeroméxico System y el caso de Interjet que sabemos que el dueño que dice que no es dueño porque en noviembre del año pasado vendió las acciones a los del valle que se han hecho patos y se seguirán haciendo patos está en Francia pero él no huyó dice su abogado nada más que no puede venir a México porque lo van a arrestar un galimatías terrible eso sería todo de mi parte nos estamos viendo mañana ya saben denle manita arriba si les gustó compartan estrellitas y nos estamos viendo adiós y nos vemos